¿Qué es la región comparte problemáticas en materia de derechos humanos producto de políticas económicas, migratorias, de seguridad y desarrollo? A ello se suman el descontento y polarización social, debilidades institucionales, así como desafíos globales como la crisis climática, la desigualdad y la emergencia sanitaria por la pandemia. El relevante papel de la Comisión para hacer frentes o retos ha generado desafíos institucionales que han puesto en riesgo su efectividad y actuar oportuno. De ser seleccionado, ejerceré las responsabilidades inherentes al cargo con base en el diálogo y la comunicación efectivas, así como las directrices y decisiones de la Comisión. Buscaré robustecer sus mecanismos, relatorías, programas y planes de acción y pondré especial atención al fomento de un ambiente laboral positivo, la conciliación de la vida personal y profesional, así como la promoción de la igualdad de género, inclusión y diversidad. Fomentaré acciones creativas para la sostenibilidad financiera, así como el acercamiento a actores relevantes para impulsar la universalidad del sistema. Promoveré reflexiones para que el sistema de casos y medidas sea más accesible, efectivo, oportuno, predecible y transparente para todas las partes. El sistema de monitoreo y asistencia técnica merecerán las mismas atenciones que los otros componentes. Buscaré incrementar el acercamiento a las realidades y necesidades locales con atención especial a la violencia y discriminación contra las mujeres, afrodescendientes, niñez y otros sectores sociales. Estoy seguro que con mi experiencia, capacidad y compromiso podré contribuir a fortalecer el mandato integral de la CIR, implementar su planación estratégica, defender su autonomía, así como abonar a los esfuerzos de las y los comisionados para hacer frente a los desafíos de derechos humanos de nuestro continente.